Hola y bienvenidos a este nuevo tutorial. Hoy nos enfocamos en el software RPT, que es un programa para el cálculo de pavimentos asfálticos flexibles y semi-rígidos mediante procesos automáticos. En el ejemplo que vamos a analizar haremos la verificación del pavimento asfáltico mediante el método empírico estadístico AASHTO. Los datos de entrada que vamos a indicar en el software se refieren a una carretera urbana extraurbana principal con una vida útil de 30 años, un índice de servicio inicial de 4.20 y final de 2.5. La confiabilidad en términos de porcentaje es de 90%. El tránsito promedio diario es de 3.500 vehículos por día con un incremento anual del 7%. Los vehículos comerciales representan el 12%, el tráfico en el sentido de marcha es del 100% y los vehículos comerciales en el carril de proyecto son el 90%. El tipo de sustrato de la carretera es de grava arcillosa y el parámetro de distribución de la desviación estándar es de 0.45. Puede variar entre 0.40 y 0.50. El coeficiente de dispersión de las trayectorias es de 0.8 y el CBR o índice de capacidad es del 10%. Como alternativa se puede expresar la constante o sea una medida de la capacidad de carga del sustrato mediante el módulo resiliente. En cuanto a los datos de la estratigrafía indicamos la usura, conexión, base y cimentación con los relativos valores de los espesores en centímetros y los coeficientes de drenaje y estructural. Los coeficientes de drenaje van a ser todos igual a 1 porque se considera que el efecto del agua sobre los materiales es prácticamente nulo, pero para cada coeficiente estructural sí se indicará un valor. Una vez que ejecutamos el programa podemos ya indicar los datos de entrada. En datos generales podemos elegir el tipo de carretera. A cada una se asocia un aspecto de tráfico específico y en este caso una carretera extraurbana principal y secundaria con fuerte tránsito. La vida útil es de 30 años, el índice de servicio inicial, el índice de servicio final y la confiabilidad. En el tráfico de proyecto podemos indicar el número promedio diario de vehículos que transitan, la tasa de crecimiento anual, los vehículos comerciales, el tráfico del sentido de marcha, los vehículos comerciales en el carril del proyecto, además de los coeficientes de dispersión de las trayectorias y la desviación estándar. En características geomecánicas del sustrato es posible indicar el CBR o bien el módulo resiliente. En este caso utilizaremos el primero que es del 10%. En el método de cálculo seleccionamos el método AASHTO. En el panel Estratigrafía podemos indicar toda la información sobre la estratigrafía de nuestro proyecto de pavimento asfáltico y como podemos ver, a la derecha está la imagen con todos los datos que una vez insertados en el programa nos permitirán efectuar el cálculo. En particular vamos a insertar todos los datos como el espesor en centímetros, el coeficiente estructural y el coeficiente de drenaje en todas las capas, como la usura, el vínculo y la base y la cimentación. También es posible insertar una geomalla, un tipo de geomalla bitumada. En la zona inferior podemos agregar nuestras notas, como notas al pie de página para especificar un determinado evento o una nota personal. Una vez que hemos insertado los espesores, coeficiente estructural y de drenaje, pasamos entonces al cálculo. Ya efectuado el cálculo, se nos muestra en la pantalla el esquema de la estratigrafía del pavimento asfáltico. Se indican los espesores en centímetros y en la parte de abajo las notas de las que hablamos anteriormente. Entre los resultados vamos a tener el número de ejes estándar de 8.2 toneladas que transitan, el número de pasajes, el número límite de ejes estándar, el coeficiente de equivalencia que convierte los ejes no estándar en estándar, que en este caso es de 2.12, el parámetro de distribución estadística menos 1.28 que es nuestro ZR y está en función del porcentaje de confianza que indicamos antes, el Structural Number, que en este caso es de 4.44 y está expresado en pulgadas. Recordemos que el Structural Number es la sumatoria de los productos del espesor, del coeficiente estructural y del coeficiente de drenaje de cada estrato. Por lo tanto, el programa calcula automáticamente este valor y luego en la pantalla se muestra la diferencia del índice de rendimiento del estado final e inicial y, por lo tanto, la diferencia de los índices de servicio. El módulo de resiliencia en términos de presión, el factor de seguridad y las condiciones de verificación. En este caso no está verificado. Por lo que vamos a sustituir el espesor de la base, de 18 lo pasamos a 20 y una vez efectuado el cálculo del coeficiente de seguridad es mayor que 1 y la condición resulta verificada. En el menú Exportar generamos el informe de cálculo en formato Word. Este informe muestra todos los datos que hemos insertado junto con el esquema o imagen de la estratigrafía y los resultados obtenidos. Podemos también exportar el trabajo, la estratigrafía o modelo estratigráfico en formato DXF. Para profundizar desde el punto de vista teórico el argumento que hemos tratado, les invitamos a visitar nuestro blog en la página blog.geostru.eu, donde hemos publicado un artículo sobre la verificación empírica de pavimentos alfálticos con el método Ashto. Aquí se explican todos los términos y la teoría. Y bueno, antes de despedirnos les recordamos nuestros contactos. Gracias por estar de nuevo con nosotros y hasta el próximo encuentro. ¡Gracias!